Tras varias semanas de comparecencias e interpelaciones, la Comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentó el informe final de la investigación que realizó sobre la importación del cemento chino. Según las conclusiones de esta comisión, en el también denominado caso El Cementazo, el presidente Luis Guillermo Solís habría incurrido en varias faltas que deberán ser investigadas por la Procuraduría de la Ética. Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica para que nombrara a Mario Averechea como gerente general del banco. Las recomendaciones a partir de esta conclusión es que el presidente de la República, en el caso concreto relacionado con Sinocen, faltó a su deber de prioridad, de acuerdo al artículo 3 de la Ley Corte de la Corrupción y de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, específicamente en lo siguiente. No actuó en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a la objetividad propia de la institución en la que se desempeña. Falló al no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustaron a los principios de eficacia, economía y eficiencia. Solís salió al paso y aseguró que las acusaciones son falsas. Me permito refutar de manera categórica algunas conclusiones que carecen de todo fundamento. Es absolutamente falso que el presidente de la República o el Consejo de Gobierno hayan instruido el nombramiento del gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, y no hay ninguna prueba que lo sustente. Es falso que el director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, haya recibido algún informe acerca del empresario Juan Carlos Bolaños. El informe de la Comisión también aseguró que la Presidencia de la República presionó al Ministerio de Economía para que reformara el reglamento que permitió la entrada de cemento chino al país de manos del empresario Juan Carlos Bolaños. Rechazo absolutamente que el empresario Bolaños haya obtenido beneficios de las reuniones que tuvo en Casa Presidencial. Es falso y carece de sustento la afirmación que desde la Casa Presidencial se haya presionado a dependencias del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda para favorecer al empresario Bolaños o que se haya siquiera sugerido la adopción de acciones contrarias a la ley. Que quede muy claro, nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el ordenamiento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial. Quien diga lo contrario, falta a la verdad. Ahora será la Procuraduría Costarricense el ente encargado de determinar si el mandatario incurrió en delito. Entre tanto, el empresario Juan Carlos Bolaños y cinco directivos del Banco de Costa Rica están en prisión preventiva mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones.